Yo soy María Gloria González, soy integrante de la Junta Directiva de la Asociación Mutualista de la Provincia de Córdoba. Cargo este que se renueva cada cuatro años a través de elecciones con asociados. Nuestra presidenta y la doctora Celia Cerrone la acompaña una junta con cuatro secretarias, gobiernos, finanzas, cultura y la que yo represento que es Servicios Sociales. Y esta última cubre proveeduría, comercio adherido, vivienda, turismo. Nosotros somos agencia de turismo, contamos con una agencia de turismo atendida por personal idóneo en el mismo, quiere decir que son licenciadas en guías turísticas. Y tenemos más de 50 hoteles en todo el país. Vendemos a nuestros asociados más de 13.000 y a todos sus familiares distintos paquetes turísticos a nivel local, nacional e internacional. También tiques aéreos y asistencia al viajero. Al tener convenio con distintos operadores mayoristas, los descuentos que ellos nos hacen a nosotros, nosotros los trasladamos a nuestros asociados. Y además organizamos excursiones propias. Y al ser agencia, lógicamente que las tarifas son diferenciadas y muy acomodadas a nuestros asociados. Esta asociación nació en 1919 por necesidad de brindar servicio de cepillo. Luego se agregó el subsidio por fallecimiento. Y así se fue agregando cada vez más mejores servicios, contando hoy con más de 30. Brindamos todo tipo de turismo, de sol y playa, rural, gastronómico, naturaleza y cultural. Y contamos con un complejo de 8 hectáreas en la localidad de La Granja, a 56 kilómetros de la capital de Córdoba. Es una hostería de 21 habitaciones con todos los servicios. Un importante parque con camping para 120 carpas, pidetas para niños y adultos. Bueno, la diferencia que observamos entre turismo mutual y turismo privado es que nuestros asociados con nosotros se sienten protegidos. Porque sienten que somos serios en cuanto a la reserva y que no les vamos a fallar y que las tarifas son mucho menores que cualquier otra agencia privada de alrededor nuestro.